Colaboración Leticia Razo Gómez en Grandes Ideas detrás de las Grandes Finas. Hablan de los organilleros, qué padre va a ser su pieza, estoy seguro. Sonido de nostalgia, sonido que se apaga, pero aún exhala. Es el sonido inconfundible del organillero. Las notas que brotan desde un corazón de cilindros son piezas tradicionales de música mexicana que tienden a apagarse tanto por el cansancio de su viejo cuerpo de madera como por el bullicio urbano que las vuelve casi imperceptibles. Hoy en Grandes Ideas detrás de las Grandes Firmas rendimos un pequeño homenaje al instrumento tradicional, pero sobre todo a quien le hace cobrar vida ejerciendo el noble oficio de organillero. El surgimiento de estos singulares objetos musicales está relacionado con el desarrollo de los órganos de iglesia. Los organillos son resultado de la evolución de los órganos portátiles, aunque estos resultaban más pequeños y podían ser transportados con facilidad. Su nacimiento se sitúa entre los siglos XVII y XIX y la cuna la disputan países como Inglaterra, Francia y Alemania. Junto con el instrumento que no se hace sonar como un órgano tradicional, surgió el organillero. Ese hombre que hace girar la manivela para hacer brotar notas de singular sonido y que inicialmente se hacía acompañar por un mono amaestrado que era el encargado de solicitar las monedas. Su música se asociaba con la alegría, la fiesta y el entretenimiento callejero y se contaba con amplio repertorio que abarcaba desde canciones populares hasta música clásica y operística. El organillo llegó a México en 1884 con inmigrantes alemanes que se establecieron en la Ciudad de México y quienes rentaban los instrumentos a quien decidiera abrazar el oficio o para algún evento privado. El repertorio inicial era el que se usaba en Europa, pero poco a poco se fue sustituyendo por valses, polcas y corridos mexicanos, aunque se mantuvieron algunas piezas internacionales. A principios del siglo XX hubo una explosión de organilleros y se convirtieron en parte esencial de varias ciudades del país, en cuyas plazas, mercados y jardines hacían sonar sus instrumentos que muchos acompañaban con bailes o interpretaciones teatrales, convirtiendo su presentación en un espectáculo completo. Con el tiempo, los organilleros mexicanos se establecieron como una parte integral de la cultura popular del país. En las celebraciones y festividades, como las fiestas patrias y las fiestas religiosas, los organilleros estaban presentes, brindando siempre música alegre y festiva. Lo que significa la vida para algunos representa decadencia o muerte para otros. La llegada del cine sonoro, la radio y otros medios de reproducción musical asestaron un fuerte golpe a la popularidad de los organilleros a partir de mediados del siglo XX. La tecnología ofrecía una forma más accesible y conveniente de escuchar música que afectó la demanda de los organilleros. La mayor parte de estos trabajadores en México no tiene un salario fijo ni seguridad social que les respalde. Se estima que las largas jornadas les reditúan apenas unos 300 pesos al día, a lo que habría que restarle la renta del equipo que casi nunca es de su propiedad. Quienes se dedican al oficio solían portar un pulcro uniforme color khaki con el que se rinde homenaje a los dorados de Villa y con la gorra de capitán con que coronan sus cabezas solicitan el apoyo económico necesario para que su sonido no muera. Se estima que actualmente sobreviven unos 300 organilleros pero tienden a convertirse en un oficio en peligro de extinción. Desde hace casi un siglo la casa productora de organillos en Alemania cerró sus puertas y muchos instrumentos han ido desapareciendo porque son cada vez menos quienes desean darles vida y quienes pueden repararlos. Amigo organillero, arranca con tus notas pedazos de mi alma solía cantar Javier Solís. Valoremos y no permitamos que desaparezca el amigo organillero. Buen homenaje a ese instrumento y sobre todo a quienes lo activan que sonido bellísimo sin lugar a dudas.